muy buenas amigos de youtube soy rurrogamer bienvenidos a otro vídeo más de la tundra del ocultista de la ocultista en este caso que es la chunga ya bueno por lo menos por ahora ya veremos cuánto sobrevive y qué vamos a hacer hoy pues vamos a hacer una cosa muy sencilla porque es que me equivoqué me equivoqué de ritual habíamos hecho un ritual de a ver dónde está porque es que lo quiero ver porque me equivoqué y fue una un poco en plan me quedó un poco chungo en plan de por cómo me equivoqué con esto sacrificio humano ricionero de 11 de julio y agosto vamos a hacerlo vamos a hacerlo ya que tenemos un ya vendrán más no hay problema y vamos a hacer la oblación de la sangre es tarde sí son las siempre hacemos los rituales hasta ahora ahora pero venga sí que sí que ha llegado tu hora así que ahí está la música ahí a tope ya está la chunga arrodillado en el cojín vamos a vaciar esto porque al final comen y sólo sirven para esta es mi boca bueno está diciendo vaya está diciendo vaya que este ritual es un ritual que habíamos perdido la oportunidad pero que la oportunidad nunca se pierde siempre se recupera siempre siempre hay oportunidades para para poder sacrificar a toda mañana y esta vez está saliendo bien amaya amaya es una cralla verá es está saliendo genial lo estoy viendo mira 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 no me extraña que luego amaya tenga quienes de inyectar tener alucinaciones con con espectros y movidas bien población de la sangre satisfactoria bueno más 5 de humor que eso elimina el menos uno que teníamos y además que bueno pues tenemos más carne humana a fin de cuentas y seguro 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 que ahora vienen los malos a pegarme y si una vez los malos voy yo por ellos mira hay que talar este árbol para probar ahí tenemos talado entonces hay que talar esto o qué entonces que cuál es el tema pero que la madera da madera no a ver es que me lo ha perdido ahora ya que no hace frío la madera listo para cosechar algo me estoy perdiendo no lo sé si me estoy perdiendo algo no bueno vamos a darle ya me habéis diciendo en comentarios porque a lo mejor estoy haciendo pero yo no veo ningún botón libro a lo mejor hay que quemarlo pero ahora podemos apagar esto por ahora porque hay suficiente contención como para que funcionen sin esto ya estamos gastando electricidad también y bueno eso que vamos a hacer hoy aparte de que va a llegar el otoño y la vamos a guiar un poquito va a ser importante el hacer un ritual a ver si conseguimos la bioferrita suficiente para llamar a un a los esqueletos así podemos capturar alguno ahí estudia estudia y la mira cómo se resiste no no me toques y dingercraft claro que te tocó visitantes y yo que tienen algún objeto para el comercio pero por aquí me preocupa no ser capaz de cosechar esto por y a ver la chunga no estás aquí que vas a comer no más come un poquito y ahora vete a comerciar con canto citando 5 en aquí para que te doy yo a ti poca cosa te doy en el arco en las granadas de fragmentación la porra el cuchillo la borra y ya está por ahora ya está pero vamos a ver si terminamos de hacer esto amaya debe ser ya también una crack en la construcción bueno pues casi aquí tenemos casi 7 de bioferrita y mira me dan un regalo una pistola automática y te la puedo vender de vuelta y aquí tengo dos queda muy lejos de lo que necesito que yo creo que son en los tres de bioferrita ni todo 20 no va a hacer el susto te imaginas psicofagia provocación del vacío o una entidad que pueda ser capturada y estudiada existe la presión de que el vocador caiga en un coma no hay no puedo llamar a 2 y no a mierda no puedo tener nada aquí pues mira muy fácil esto se reinstalar aquí y pista vamos a poner esto aquí para la migratoria de esos partos si tuviéramos hambre vas a ver los mirados ahí van buenos no no creo que no creo que fuera muy prudente atacar estos bichos la verdad lo del crematorio vamos a ponerlo aquí y vamos a empezar a quemar la ropa no tengo caliza espera voy a voy a romper dos de caliza e irán a por ello imagino no se los voy a dejar los voy a dejar porque porque me estamos a lo mejor eso cuando tengo un cadáver lo más es que claro me lo estoy comiendo de todo sabes entonces a lo mejor va siendo hora de no comer carne humana por ahora sobre todo porque yo creo que sí yo creo que carne humana le digo aquí que no ya está pasó la época del hambre me preocupa me preocupa el frío que hace ya estamos en los dos últimos días de verano y hace menos menos 5 grados bien esto vamos a decirle ropa contaminada sólo ropa contaminada os abatieron un poquito esto porque es que tengo un pero mogollón de ropa contaminada ropa de abrigo 2 vale venga pues vamos a hacer 2 anorax 2 anorax y bueno por ahora está bien así y eso es es que será será por maldita ropa contaminada chaval la misión disponible la pantalla sagrada vamos a ver qué nos cuentan te has enterado de la existencia de una antigua terminal que contiene información sobre la reliquia ciber llamas sin embargo la terminal está rodeada rodeada por un pueblo tribal y los lugareños la veneran estos lugareños no forman parte de ninguna facción importante están dispuestos a dejar que los visitantes a que los visites aceptando tu pretexto de adorar a la reliquia pero atacarán cuando la toques para atacar la aldea desde el exterior o entrar pacíficamente y tratar de escapar rápidamente con los datos del tende de la terminal cuidado si te quedas más de 10 horas en el pueblo construyes algo cerca de él los lugareños atacarán y llamarán repuertos acepto dónde está vamos a ver en el mundo pueblo de culto y la señal de socorro es verdad vamos a uno y luego a otro vamos a uno y luego al día siguiente ya digo que le pasa a malla siempre me quedo moscadísimo en plaza quedó pajarito pero seguro pues al día siguiente con la mañana temprano vamos al sitio de señal de socorro siete días vale la cantidad sagrada cuando yo quiera y aprovechamos un poco el veranín y tiramos para allá me debe quedar muy poco bueno 14 componente muy poco componente de cello y dentro de muy poquito vamos a terminar esta misión la de no ya le hemos terminado la del monolito no no está el monolito no lo de esto inspiración de fones y esto lo puedo romper ya o ahí comiendo carne humana genial y esto ya se puede hacer un ritual si provocación del vacío con las 11 de la noche yo creo que es momento perfecto para hacerlo a ver esto 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 no porque si nos vamos al día siguiente lo hacemos que lleva son dos horas nada más que venga vamos a hacerlo me encanta yo lo siento pero es que esto es buenísimo amo la chunga 321 a ver a malla provocación del vacío completado has terminado de realizar el ritual depárate para lo que viene vale vamos a dormir después de provocar el vacío nos dormimos el mejor momento aunque ven aquí anda bonito asalto espera pero para 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 que es esto no sé lo que está pasando a ver un grupo de monstruosas abominaciones de aspecto humano atacan sus cuerpos están devastados por gruesos pinchos de queratina que pueden lanzar que pueden lanzar a distancia sin embargo sus formas carnosas pueden hacer un poco de daño a corta distancia que viene con dos ostras qué cosa más fea un recado ya verás las investigaciones ahora tiene suficiente conocimiento o si es que es que esto era el momento no es investigaciones lobotomía dichosa bien correcto ahí vienen ahí de nana y vienen a maya corriendo vamos venga vamos ostras ahora aquí aguantan hasta muerto que dices no 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 está muerto vamos a aquí así lo capturamos vamos a ir para allá vamos a decirle a ti que permito fresco pero solamente de de humanoides a ponerle baja 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 y baja a ver qué pasa sí yo creo que aquí puede con ello vamos a aquí bien se lo lleva donde se lo tiene que llevar perfecto correcto más importante la chunga aguantará no sos doloroso salud morirán 10 horas hay que currarlo no hay más no no hay más hoy es el último día de verano porque hace así lentes frío la hemos liado la hemos liado la hemos liado la hemos urgentemente todo esto se te corta el trabajo de bryant va a ser ahora mismo bueno vamos a poder viajar vamos a atenderlo porque si no se nos muere y esto no sé qué quieren que le demos no tenemos nada para darle me ha decidido que es más importante estar fuera tomando el sol y recogiendo la comida para que luego no morir no nos muramos durante el invierno muy útil venga el arroz ha muerto lo que podamos lo que podamos me están muriendo las plantas oye pues estamos sacando bastante pero bastantísimo al esto ya lo vamos a apagar y vamos a abrir esto esto lo vamos a apagar ya mayoristas esto sí que me interesa vamos a la chunga no vas a venir a comer con estos a ver si podemos dar algo yo creo que no pero bueno que te puedo dar nada pues lo que os digo se perdió la oportunidad porque yo en invierno no me gusta viajar bien ya tenemos otro bicho no pone aquí las dos luces de rigor me pregunto qué pensarán al ver esto cabras para comprarle este libro sobre el viaje a través de la intervención quirúrgica se lo compramos y bueno le podemos vender cualquier otra mierda por ejemplo el trocal el tocado tribal este la bata de laboratorio una de ellas el burka este hiper tejido se lo vendemos que estaba guay cama hospitalaria de uranio interesante ok dónde está el libro aquí y no sea que se estropea o cualquier mierda bien lo que vamos a hacer aquí es poner baldosa de mármol en todo esto porque posiblemente esto lo habrá porque realmente a ver el taller aquí podamos poner las cosas que den calor por cierto esto menos 23 interés 19 vale 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 y aquí menos 4 porque aquí menos 4 y aquí veinte 17 no entiendo esto lo encendemos eso ya tiene el luz bonito ya tiene el luz bonito vas a ponerle cuando podamos una cosechadora de bioferrita aquí asalto rugido kitsnel bien lleven a gente varios grupos separados de itaquín de la facción rugido kitschel ha llegado a las cercanías y están atacando inmediatamente cuidado parecen ser usualmente listos con sus tácticas evitarán las áreas de tiro de tus torretas y descubrirán algunas de tus trampas que hay unos ya que hay otros pero atacan inmediatamente no sí perfecto vale 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 están estos están estos dan estos que me protegen un poco venga a ok y venir aquí y la chunga vas a venir aquí y amaya pasan y allí mira a ver a ver a ver a ver a estamos estamos venga bien correctísimo bueno vamos vamos a secuestrar a estos mira esto para empezar ya es mío esto va a empezar ya mío esto también esto también y danger craft y aquí viene este otro actúralo que tiene salud muere en cuatro horas y este otro también y bryant va a secuestrar este otro venga bien 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 aunque aguanta perfecto aunque máquina venga perfecto o lanzador y lanzador de incendiarios bueno no nos vamos pero hacemos cosas guays ahí está perfecto amo danger crap vamos a atender a estante la que se muera porque yo creo que se va a morir pronto y médico bryant vale bryant va a atender al otro venga ya que no se mueren vamos que no se mueren vamos que no se mueren claro que no se mueren hombre este está bien no perfectísimo este es el que por esta me parece a mí vamos venga salvados los dos vamos a analizarlos un poquito 51 años no nos vale para lo otro y este 26 años así que nos vale pero para algún sacrificio de mierda estos que vayamos haciendo tal seguro que seguro que si no vale electro cosechador ya verás y gente vamos a vamos a hacer lo último lo último que quería hacer yo hoy porque obviamente un poco más que el tema de las paredes y todo esto vamos a vamos a organizar luego ya en próximos en sucesivos capítulos vamos a hacer toda esta parte porque nada con la topo de radio lo hacemos en un momento y vamos a tener seis mínimos seis huecos de captura para esta gente vale y la habitación de la chunga porque esto que tenemos aquí es súper precario ahora ya tenemos más espacio y demás en la base y bueno el juego me está intentando hacer cosas que en plan plan te vas a cagar sabes pero pero no tiene en cuenta de que no puede por más que lo intenta el juego no puede pobre haya haya maya hay que darte comer al árbol el zumo gol y está construyendo ya es una maldita máquina también es que no entiendo porque aquí en esta habitación hace frío de verdad que no lo entiendo quien está disparando para que es el viento chaval y estaba yo pensando ahí con los castos puestos pues lo dicho me encantaría hacer otra provocación al vacío y claro para que hoy no el transbordador ha llegado vale perfecto pues vamos a llevar al tipo este ateo qué hasta luego vale una misión más completada ya tenemos 45 de de mejora de relaciones con esta gente con la facción todos del este que nos llevamos súper guachis somos sus amigos hombre a ver si pasa el frente frío también te pasa el frente frío no cambia y no hace demasiado frío sí que me muevo nada esta gente hubiera sido pasto de mi cuchillo en otro momento pero tienen suerte han tenido suerte de que de que ahora mismo esté bien alimentado ahí sufre cómo va la investigación es que es bastante 30 y le voy a dar la orden ahora sí investiguen esto que lo investiguen venga ahí va no 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 pero del panel solar o sea investiga súper despacio porque yo creo que mi decisión es estudio extremadamente lenta lo es la investigación extremadamente lenta pero lo que hay estudio el monolito finalizado ojo la chuga ha completado su estudio del monolito la estructura es un conducto que enlaza con el vacío una realidad oculta bajo cada punto del espacio-tiempo el vacío es habitado por una vasta máquina inteligente de aterradora complejidad que surge con la rabia inhumana de pesadilla su influencia crea horrores en nuestro mundo despertar al monolito abrirá compartan completamente el conducto con el canal abierto la chunga cree que podrá llegar a través del enlace para cerrar permanentemente el conducto o encontrar una forma de aprovechar su poder oscuro evidentemente ya yo no quiero cerrarlo el monolito proporciona ahora más conocimientos cuando se estudia vale sintonizar rojito podemos sintonizar el monolito es tipo muy tipo lovecraft 38 añitos si yo por ejemplo cojo cuánto tengo de bioferrita 20 10 años 10 años 10 añazos 38% de calidad cantores me faltaría un cantor pero es que tampoco quiero más colonos por ahora ya para el próximo capítulo probablemente lo que haga será diseñar una base en condiciones con habitaciones y tal una buena base fijaos como sube construcción al hacer esto y lo dicho gente ha sido un capítulo muy intenso vamos a dejarlo haciendo el nuevo ritual de cronofagia con la chunga o sea este no que este que tiene 26 años y le decimos que canté a este también no es un prisionero no nos deja y es dañitos no está mal no está mal venga vamos a hacerlo ok son las 2 de la noche es buena hora vamos venga ahí está pobre es el pobre concha te ofrezco máquina cantora esta bioferrita para que me des la juventud de shell las bases de las venas de este bicho hasta hasta mis venas la chunga inmortal aseguro que pasa algo malo algún día dios cronofagia completada la chunga tiene 28 años super vieja sabes ahora tiene 28 años y gente de verdad suscríbete al canal para el próximo episodio lo dicho vamos a ver si podemos hacer esto e investigar bastantes más cosas que anomalía en el edificio monstruoso el acólito sander caralis de la facción de la federación de schrode te pide que construyas un monumento para conmoverar su propio su propio modo de vestir aceptar por tres de honor por aplicaciones de supervivencia para el refinado de combustible cambio de supervivencia oye esto está bien pero lo vamos a hacer para cambio del honor vale llegaron las cápsulas y gente lo dicho que tengáis buen día dejando un like suscribió si no lo habéis hecho todavía y os dejo si como siempre un minutito mientras voy haciendo cosillas y no creo que pase nada pero espero que no vamos y que tengáis buen día hasta luego y